hola bienvenidos a huele ve mucho el canal de fragancias colonias y perfumes nicho y hoy estoy con mi amigo andrés hola andrés cómo estás muchas gracias por estar aquí y hoy vamos a hacer un vídeo súper especial y es nuestro top 7 de fragancias beast mode o fragancias bestiales qué quiere decir esto son fragancias que explotan que conquistan una habitación y que perduran y duran y duran y duran así como potencia duran y además tienen una potencia interesante bueno pues vamos a empezar hola soy juan de huele ve mucho estoy aquí con mi amigo andrés y como os he dicho en la presentación vamos a hablar del top 7 fragancias mismo el proceso que vamos a seguir son el 7 empieza en 3 el 6 yo 5 4 3 2 1 entonces y así las vamos a ver si empiezo yo empiezo yo lo he dicho al revés pero bueno no importa entonces estos son fragancias que son brutales bestiales y que tienen una potencia impresionante entonces yo creo que voy a empezar por una que nunca hablaba de ella todavía en mi canal es de roberto ugolini y ésta se llama high heels se llama tacones altos el roberto ugolini este es un es un diseñador de zapatos y ha sacado su propia colección está la compré en alemania con mi amigo fernando y yo me morí de amor está lo que le pasa es que es una brutalidad pero es entre clásica moderna unisex es una locura y es una fragancia que evoluciona es decir es una fragancia que sale oliendo a jabón pero un jabón limpísimo de esos jabones de tocador antiguo de los de tu abuela y luego con un patchouli espectacular que llenas una habitación pero lo llenas es como no hay bromas y no sólo es la broma del patchouli de la potencia sino que conforme van pasando las horas porque esto dura horas y horas y horas conforme van pasando las horas le sale una vena un poquito sexy mala como que es como de que tú eres la elegida y tú vas a caer en mis garras es peligro o sea esta es de las que huelen muy 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 bien pero de las que son muy 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 peligrosas o sea que aquí tenemos la la botella esto es un show así que bueno pues esta es de roberto ugolini high heels bueno juan yo esa no la conocía la conocía ahora hace cinco minutos a mí la sensación que yo la conozco mucho menos que tú el desarrollo que acabas de escribir no no lo he experimentado pero lo que yo persigo esta fragancia es tiene un olor como a jabón totalmente lo que estás diciendo tú un jabón de alta clase un poco con un poquito olores como niña también me recuerdo un olor que alguna vez habré olido en mi infancia sin duda un olor bien noble y bien natural una cosa profunda es una cosa muy profunda limpia impresionante de verdad es es muy sorprendente es muy sorprendente o sea que le tocan bueno yo vengo a traer en tercer lugar esta fragancia que es de agua de palma uu esta fragancia es de toda la gama de agua de palma la más fuerte de todas como sabéis yo soy un gran defensor de agua y palma leder que es mi favorita y una vez estuve haciendo una prueba de agua y palma leder versus esta cual era más dismo cual era más fuerte y esta le da 800 vueltas a la leder que ya es bastante fuerte entonces me acuerdo que me la puse aquí me la puse aquí y yo iba caminando y esto iba disparando para todas partes una explosión era un festival de rayos de olor es una cosa bien impresionante esta es una fragancia con clase es un poquito madura es de la fragancia de poder y eso en cuanto a la sensación en cuanto a las notas es una fragancia residuosa madera amaderada y floral algo de pachulí tiene y puede que tenga algo de real no sé si tiene pero tiene algo de sensaciones ese zumbido lo tiene y una fragancia sobre todo eso sofisticada madura impresionante yo diría que esta es de las fragancias de agua y palma sin duda la más sofisticada dentro de todas las aguas y palmas son olores bastante maduros en mi opinión y este podría ser el más sofisticado de todos y además que está ahí dice una reseña en su día también hicimos un vídeo andrés y yo hace mucho que era sobre las fragancias alfa y andrés trajo la de cuero y a mí me llamó la atención entonces fui a oler todas y no sé qué y la que más me llamó la atención fue la de oud o sea en mi caso andrés me despertó la curiosidad y fui a probarlas todas y la que más me gustó fue la de la de oud la encuentro súper elegante la encuentro muy poderosa la encuentro pues es de presencia física o sea esta es una fragancia que llena una habitación entonces es una bestia porque o sea llenas la habitación es personalidad más olor o sea esta es bestial en cuanto a es la clase por excelente o sea entra el padrino en la habitación exacto y no puedes dejar de mirarlo dices ese tío ese de ahí ese ss además que con esa vibra italiana es el padrino lo que dice un tío de traje un tío implacable un tío implacable es un tío implacable esta es espectacular a mí esta me gusta muchísimo bueno pues ahora me toca a mí la siguiente otra fragancia unisex y es de las colecciones especiales de dior esta se llama cuircan ash cuircan ash esta es de las bombas más atómicas que yo conozco es una fragancia que huele a cuero y a iris es un tipo de cuero que es como el cuero de rusia pero el cuero de rusia es el cuero que usaban los cossacos y se la que olían después de montar a caballo a lo que olían entonces era porque iban vestidos de cuero y montaban a caballo bueno pues esto es una versión versión dior que es con iris que es mucho más empolvada mucho más unisex pero es un bombazo es ultra elegante y así como el oud de aqua de parma es más oscura esta es mucho más vistosa mucho más vital y es otra barbaridad que llena una habitación es decir esto yo la considero absolutamente unisex esta le encanta a mi mujer se la pone y le encanta y me la pongo yo y parece que no me la pongo pero es que es infinita esta es de las que ojito ojito componerte porque parece que no te pones pero así como la de esta de u tiene una habitación y es tolerable está como se te vaya a la mano no es tan tolerable vale o sea esto ya empezamos a fragancias que llenan a lo bestia pero que huele a cuero y que huele a iris esto no es ni medio normal es riquísimo y esta fragancia la conocía ya me la habías mostrado tuvo ahora le acabo de oler de nuevo y realmente excepcional esa la veo eso que dice tú es muy vital y le de un punto medicinal no sé si es verdad tiene ese cuero la veo un poquito más masculina espectacular o sea tiene el mundo realmente hay un mundo y hay varias capas está rica y la parte del iris en una fragancia de iris que le da esa parte limpia y a la parte de cuero que le da esa parte poderosa pero está muy bien equilibrada para tener esa parte super vital o sea que bueno pues que toca la siguiente vale entonces la siguiente mía es un parfum esta es una fragancia creo que de todas las que traemos aquí es la única que venden en perfumería un poquito más normal es porque una fragancia más de diseñador que de nicho aunque la calidad que tiene es suprema realmente es una cosa como dice juan muy alta esta es como la dios home intense pero abunda más en el cuero es más profunda y más potente y más intensa esa es la cuestión entonces una fragancia 100% beast mode yo cuando he recibido cumplidos con esta fragancia no ha sido por tanto por el olor que también es exquisito pero es que es tan potente es que claro para recibir cumplidos evidentemente lo primero es que perciban el olor las personas bueno pues claro con la pismo eso es lo que pasa que tienes más opciones a que te perciban y está desde el otro lado de la calle exacto y está con tres planes te pueden percibir en un espacio cerrado muchos metros 10 metros fácilmente y en espacio abierto bueno depende depende el día depende la brisa donde vaya pero bueno esto es una fragancia que huele como punta de lápiz que es como iris luego tiene ese cuero suave y esa como maderita cosas tan encantadoras tan de clase un poquito envolvada muy elegante empaque es una fragancia con empaque desde mi punto de vista es increíble es un hombre en su sitio digamos no es una divertida vámonos de fiesta no es una cosa un poco más seria así la veo yo pues ésta para mí es una de mis fragancias no nicho favoritas de hecho yo considero que ésta tiene un nivel de calidad que muy pocas fragancias comerciales alcanzan tiene un nivel increíble y aquí tiene unas notas parecidas a ésta también de dior estas de las colecciones exclusivas de dior en este caso es el iris el el cuero así como éste es un poco más cuero y iris de fondo este es al revés este es el iris de potencia y reforzado por él por el cuero ese cuero esa parte como medio ahumada que le da una clase una lo que dice andrés una prestancia es una manera de estar es una manera de ser entonces es o sea así como éste tú eres el padrino en este eres el presidente de la gran multinacional que llegas a dominar o sea no 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 eres un italiano mafioso con ésta como con ésta esta es mucho más el presidente una multinacional los aquí tú eres directa te lo pones y directamente eres el el presidente de apple o sea es que quizás de un banco o sea esto sería ser presidente del banco américa o sea es que o en una ocasión especial un evento importante es el hombre el hombre del lugar sentido serio al que todos confiarían ese es el tío este no es el tío que sale que todo confiaría sin duda es buenísimo bueno pues ahora por la siguiente que ésta es una de las salvajadas más salvajes que yo he visto en mi vida esa se llama herva pura herva pura cuando estábamos hablando andrés y yo antes decía esta no me hace falta abrirla para olerla o sea para que os hagáis el grado de potencia de fuego que estamos hablando esto es un tipo de fragancia que es tal salvajada esta es una fragancia que es para mí es unisex bastante más femenina que masculina pero tengo muchos amigos que se la ponen porque les gusta esto y porque les evoluciona bien yo la veo más femenina pero esta es la fragancia que si os queréis poner para salir y que todo el mundo en un radio de 20 metros sepa que estáis ahí ahí está entonces es una fragancia que es frutas es almizcle tiene un millón ya todo el almizcle que había ese año lo metieron en esta botella todo el almizcle todo el año que sacaron herva pura no hubo más fragancias con almizcle sabes que todo la tiene aquí ahora es tal brutalidad es intensa es muy limpia el almizcle la hace súper sexy entonces esta es una francia que tiene esa potencia de fuego que me pasa a mí con esta fragancia que es tan beast mode que este es controlado es una fragancia que yo la vuelo una vez a la semana y digo guau que bien huele la huele dos veces a la semana y digo ya no quiero leerla más porque me canso de olerla porque huele también pero al mismo tiempo me abruma porque es tal nivel de potencia mi mujer llega y dice me la he puesto hoy para ir a trabajar se la pone a las 8 de la mañana son las 11 de la noche huele ella el abrigo los perros por donde ha pasado el sofá el codo pase por donde pase esto deja ese mensaje bueno mi experiencia con el papura juan es que una vez la probé cuando fuimos a una perfumería y me la puse en un papelito me la guardé la dejé en mi casa ese papelito lo dejé ahí en la casa y yo me pasó lo siguiente había un olor bueno había un poco de olor a perfume en la casa bueno pasaron tres cuatro días cinco días yo de repente notaba unas gafas que no sabía de dónde venían en el salón y yo decía pero ese brillo porque es como un brillo un brillito es como blanco si es verdad un brillo casi no es acuático pero es como que fuera un brillo acuático pero es más floral frutal bueno da igual la cosa es que ese brillo es de dónde viene yo ya iba como perros a huesos por el salón yo quiero saber de dónde viene esto porque me interesa quiero saber y hasta que llegué al papelito que tenía esto como a los 4 o 5 días la cosa espectacular me aromatizó el salón impresionantemente ahora te encuentro de razón en que una fragancia tan fuerte es que es demasiado realmente es demasiado hay que tener mucho cuidado con el gatillo cuando la he probado también la otra vez que quedamos el otro día la probé mínimamente y esto iba disparando para todos lados lo que dice tú es descontrolada hay que tener mucho cuidado con el gatillo con esta sin duda es un olor bien impresionante este este olor de hecho yo ya lo he notado en otras fragancias chershoff tienen un fondo si se parece a esto es como parece parece ser que es como un ingrediente que usa chershoff bastante bastante digamos de gran profundidad gran alegría vital también y es una trampa es una trampa muy grande que hacen y que tienen razón es decir el almizcle el almizcle blanco es una de las francias más notas más sexys que hay esta fragancia una mujer se lo pone en una discoteca por la noche y o no vuelve sola o vuelve con 300 teléfonos de chicos y 6 peticiones de matrimonio es única sin duda si se la ponen nadie va a oler a eso nadie y además le van a tirar con bala o sea esto de verdad que esta es peligrosa 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 no digo más bueno pues vamos a por la siguiente bueno la primera mía la primera tuya señoras y señores en una fragancia que es un clásico ya dentro del mundillo siempre que se habla de vizmo se habla de interlude de amouage es como que uno dice vizmo porque esta sería la primera es un clásico realmente es una fragancia campestre y potente campestre y potente a que huele a campo y que más es hiper potente yo he tenido experiencia con esta de echarme dos spray aquí salir a la calle por un parque a los cinco metros unos niños comentar el olor que les llegaban y yo supongo que era yo porque no había nadie más por ahí supongo que era yo y decía que rico huele mamá que rico huele y salía lo era esto es una barbaridad es una cosa bien potente bien única totalmente es un olor un poco ahumado incienso tiene un poco de especias así como un peso un poco quemada es un olor impresionante y creo que es de las más vendidas de amouage es de las principales creo junto a reflection esta esta es muy 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 impresionante esta es interlude se conoce como la bestia azul evidentemente es la botella azul aquí lo veis y como dice andrés es una fragancia que se destaca por las especias y por el olor como abumado esto es como en inglés se llama cloth es un tipo de clavo quemado es un tipo de madera quemada que tiene un montón de canela que tiene cardamomo yo creo que también en la producción del cardamomo así como en la producción del almizcle fue esta que está toda la producción de cardamomo de ese año lo echaron aquí y fuego oscuridad misterio elegancia y hacerse notar o sea esta es si tú quieres hacerte notar con esto se te ve desde kilómetros o está desde las de a kilómetros de distancia se ve se ve se ve esta para es un poco no no es tan elegante como las que hemos visto hasta ahora esta es mucho más salvaje este prehistoriza un poco no te hace un poco el hombre de las cavernas y eso también está bien porque el hombre alfa el hombre que se quita de todas las condicionamientos sociales y que llega a pegar el sartenazo pues está bien que huele así no porque le da esa sensación de aventurero de misterio de guerrero este es el guerrero de que desde aquí allí o sea es que estamos en una plaza del otro lado de la plaza se vuelve a estas dos del otro lado de la plaza es que son auténticas barbaridades entonces que hay que recomendación sin dudas ojo con el gatillo ojo con el gatillo porque esta es de si estáis acostumbrados a una fragancia de limón y os echáis medio bote os echáis medio bote con esto os tenéis que dar la ducha y probablemente aguante dos tres duchas y con la ducha esta fragancia es justamente lo contrario a dior on perfume son personalidades opuestas totalmente esta y esta esta refina y esta bestial lo que dices tú salvaje es mucho más salvaje y luego pues ya pasamos a la última que es una fragancia que nos gusta mucho andrés y a mí es una fragancia a la que hay que acostumbrarse porque de saque no es tan fácil y es de night de frederick mal de night de frederick mal es una fragancia que es muy especial porque es el mejor un indio que hay en perfumería comercial aunque sea nicho en este caso que se vendan tiendas que le pasa a de night de night es una fragancia que huele a ud indio el ud indio para los que no lo sepáis el ud es el árbol de la aquilaria y el ud indio tiene ese punto que es un poco animal que huele un poco a estable entonces si no estáis acostumbrados decís pero que me he puesto pero esto es una fragancia que sale es muy intensa y después al poquito salen las rosas y el ámbar y se convierte en una en una fragancia equilibrada y maravillosa que le pasa a esta fragancia que es una bomba así como con las demás hemos dicho no te puedes echar y se huele desde el otro lado esta es me he hecho una de hacer la demostración es que se me he hecho una y me la reparto porque con esto ya voy a hablar voy a oler muchísimo esta proporcional es mucho más potente que cualquiera de las otras que hemos visto como esto es una fragancia árabe tiene una trampa y una trampa y una cosa muy interesante y es que en verano cuando hace mucho calor no huele tan fuerte sorprendentemente pero en invierno porque quiero decir las fragancias árabes como están acostumbrados a sitios de mucho calor pues cuando hace mucho calor no son tan potentes amigo esto como haga un poco menos de 35 grados o sea te la pones con 35 grados y aguanta es mucho más controlada mucho mejor mucho poco te la pones con menos de 35 grados boom te la pones en invierno ropa yo tengo bufandas te han olido a esto bufandas que no me he puesto o sea quiero decir te he puesto una puesto una bufanda y debajo seis bufandas las seis bufandas huelen el abrigo huele todo huele huele súper bien si queréis tener una fragancia firma como ésta aunque os echéis un poco seis días seguidos vuestro armario entero huele a esto entonces le puede gustar a todo el mundo no pero es increíble increíble entonces a mí me parece espectacular mira yo juan esta la tengo como sabes hace no mucho hace como una semana yo a juan le pregunté oye juan recomiéndame un que sea potente que sea bien puro sea de gran calidad algo que sea bastante puro que sea algo una cosa paradigmática estaba buscando yo bueno para mí la respuesta fue esta me compré esta fragancia yo que os puedo decir esta es la fragancia de las mejores francias que me he puesto en mi vida que realmente sin ninguna duda es así ahora os digo una cosa con respecto a la potencia que tiene esto claro uno dice oye de interlum no te echen más de dos spray o un spray bueno esto admite hasta cuatro spray podría admitirlo sabes pero es que esta no admite más de un spray no lo admite esa es mi experiencia que lo he utilizado la última semana unas tres veces no admite más de un spray porque es que con un spray vas a be smooth todo el día todo el día a menos que vayas caminando por la calle durante muchas horas ahí puede que el olor se vaya apagando un poquito pero en interior esto fíjate todo el día y puede que dos días o tres días y la ropa y todo es un tipo de fragancia este la hace el primer vídeo que hicimos andrés y yo para el canal de andrés fue uno de introducción a luz y yo le hablé de este este fue el primero que elegiste tú y yo le dice si tú tienes que elegir uno de adres al principio él no decía pues no pues no y no es que tiene un poco de paciencia y ahí conforme ha ido pasando el tiempo porque de verdad que no es normal de es una cosa que a mí yo no tengo el conocimiento para describir eso lo que os puedo decir es lo que percibo que está un indio potente potente según que huele un poco a estalo pero éste es tan bueno y tan denso que el estable lo deja atrás es una cosa superior una cosa que se acaba con como fuerizando salida no es ahora cuero exacto pero es como si fuera un olor a cuero mucho más animal pero pero al tiempo es muy elegante es muy potente es muy intenso y va increíblemente versátil que esto me lo pondría yo podría usarlo todos los días yo me sentiría cómodos fácilmente si es un sol de fray bien sí con un spray sí pero como habéis visto yo me lo he puesto en los dos lados y me he puesto en los puntos de pulsión porque con más o sea ya ponte que aguantas dos sprays vamos a jugar a dos sprays a lo mejor tú aguantas dos sprays nadie a tu alrededor aguanta dos sprays tú te puedes venir arriba y decir que bien vuelo y me hago faja y ya sabes que ese día es un día de introspección y de no hablar con nadie no se te acerca a nadie a tres metros además mira lo que me gusta esta fragancia es que es un bismode natural esto ya hay que forzar quizá un poquito más este no en este otro bismode natural es un spray o sea que más bismode que es impresionante entonces aquí la gente cuando nos dice sí que son que las fragancias son caras o son baratas o sea yo no voy a hablar de precios eso es la cuestión pero parece cara parece cara pero hay una cosa yo no hablo de precios pero lo que digo es que es el coste por puesta aquí es exacto en todas las demás nos hemos echado 23 si tú te vas a una fragancia a una a un centro comercial y te echas con alegría te echas 6 7 8 10 veces esta es una sola vez cualquiera lo dices no es que parece que no te la has puesto esto es aquí no sé todo lo que queda pero esto es un invierno de ponérmelo 6 8 10 veces 15 veces esto 15 veces que no es broma que no necesitas más es que es tan brutal que con esto más que de sobra entonces parece que cada vez que andrés y yo hablamos siempre sacamos las mismas porque esta vez parece que no tenemos más una cosa que no me suele suceder que siempre saco la mía porque son las favoritas entonces pero en este caso la realidad es que estuvimos hablando de cuál es el bismode esta es el bismode esta sin duda es el para mí es el bismode y creo que para andrés también sin duda mira que es para que esta que está todas ninguna de estas es broma es cualquiera de estas es auténticamente imparable así que bueno pues esta es nuestra selección de bismode quiero darle las gracias a andrés otra vez por estar en el vídeo por estar en el canal que ya sabe el que le queremos mucho y que vamos que yo personalmente le quiero mucho y que bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis suscribiros al canal y darle like y nos vemos en próximos vídeos de vuelve mucho muchas gracias andrés adiós gracias juan adiós adiós